La hormiga culona es la identidad de todos los santandereanos. Es un alimento bastante energético y a lo largo de los años les han dado hormigas culonas a los recién casados, especialmente al muchacho. Uy, sabor encantador, delicioso, eso no hay forma de explicarlo ni de definirlo. Porque tiene un sabor muy agradable, es un sabor que es como un pasabocas muy rico y hasta para tomar con aguardiente es muy sabroso esa hormiga. Normalmente la persona que toma una cerveza o un vino come algo, pica algo, picar con hormigas culonas, eso es la maravilla, la delicia más grande. Como especial, porque imaginen unas hormigas que salen una sola vez al año, o sea eso es algo especial y solamente se da acá en Santander. Es un alimento esencial que hasta los doctores mandan eso para la salud. La reina es la que pone los huevos, esa es la que nos comemos porque el abdomen grandote tiene millones de huevos por dentro y lo que nos comemos son los huevos de la hormiga reina. De la cabeza, la cabecita se le quita, todas penacitas se le quitan, las paticas, las alitas, eso no se consume. Un plato exquisito, esto es delicioso, es que es algo que no lo consiguen en ningún otro lado sino solamente acá en Santander. ¿Y ha sido la representación del santandereano a lo largo del tiempo la hormiga culona? Sí, de pronto se van a extinguir en la medida en que no haya bosque, en que no haya cosas de esas, pero yo creo que el día que no haya bosque es el primero que se muere somos nosotros, no ellas. El mensaje para todos los colombianos es decirle que las consumamos y no dejar que se pierda esta tradición tan bonita. ¡Suscríbete al canal!